Las autoridades del estado de Sao Paulo indicaron que ascendió a 48 el número de fallecidos por los deslaves e inundaciones registrados el fin de semana pasado en la región, mientras que los socorristas continúan con la búsqueda de personas desaparecidas. El gobierno estatal detalló que luego de tres días, los socorristas lograron rescatar con vida a tres niños que permanecían entre el lodo, mientras que 28 personas permanecen hospitalizadas, entre ellas seis niños. La zona de los deslaves es una de las más concurridas en cuanto a turismo dentro del estado de Sao Paulo, donde el pasado fin de semana llovió en solo 24 horas, el doble de lo esperado para todo febrero, uno de los mayores registros en Brasil. El Centro Nacional de Seguimiento y Alertas de Desastres Naturales ha advertido a la Defensa Civil de Sao Paulo sobre la posibilidad de un evento meteorológico de grandes proporciones.